Únete a mi canto como el viento, norte y sur de la mañana, levantando tu pescado Voy soplando que nací en zamponia, perjudiando los colores conquistando el levantar Siento que el sol me ha abandonado, que la luna me ha dejado triste por mi soledad Quiero ser hermano de los niños, bautizado por la lluvia de un triunfo universal